¿Cómo anda mi gente querida del hermoso México? Hoy tengo esto para tragarles, miren Toma uno Me dijeron que esta le se pica, se pica, a ver Yo lo pongo en un poquitito, a ver qué se siente Toma uno Hay algo en que no se olviden Yo soy un imbécil Tenía puestos los parlantes y no los auriculares Vamos, vamos Ese es el que yo te decía desde el otro A huevo Ese mero es ¿Sube el volumen? Sube el volumen, sube el volumen Ah, lo largo, lo largo, lo largo A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Hey, me dijeron que Me dijeron que este es la rapea ¿Sabes cómo la rapea? Me dijeron Muy bueno, vamos a tener que poner todas las tomas Me voy a mirar todas las tomas Lo que sí les quiero decir, muchachos Tengo más del 85% de personas que me miran Que no me están suscritas ¿Y saben qué significa eso? No es que yo Quiera plata o quiera algo O ver un numerito de otros Siguen dos millones de personas Me eché para la pija Lo que quiero es ver Devuelto Lo que hago en los números Tipo, es una evolución para mí saber Che, lo estás haciendo bien Porque te sigue gente Porque le da like Porque comenta Entonces, ah, yo se las tiro Después haga lo que ustedes quieran Y así Comienza Toma uno The Seeker Que buen beat Muy Tristón Épico Va a ver Toma uno A ver esa punchline A la con Yeah Ok Ok ¡ normally el sol Y esas estrellas No brillan Me voy a defender No a poner la otra mejilla Y hoy les mentiría Si les digo Que mentido Cuando he rimado De las cosas Que vito A estas alturas El dinero Ya no me impresiona Sueño Que un día esté de moda Ser buena persona ¡Ay! ¡Ay! de sus payasos y sus disfraces me pongo pa que me casen y nada hacen Uy, amigos, ¿sabes qué me gusta de C-Kan? Que el chabón se le entiende, es muy buena la vocalización que tiene Porque... Porque a mí, por lo menos, yo siento que es muy necesario eso Y rapea bien duro, ¿viste? Es como... A ver, uff ¿A quién? Se me viene... Se me viene de toque Tipo, ¿el freestyler? Bueno, de toque tiene unos temas también, así son muy agresivos No sé, pero son parecidos Capaz que hay un referente mucho más igual a él Pero a mí se me está viniendo ese en la mente Pero la verdad que empezó muy bien, muy buenas barras, me gustó ese Espero que se ponga de moda ser buena persona Barrón, barrón Escuchar el beat, escuchar el beat So la vida pa' vivir, lapicera pa' escribir Rolando otro pa' volar, total vamos a morir Virgencita de Guadalupe Pídale a Gauchito Gil Que por favor me cuide a mí Porque yo sí que I keep it real Ok Ahí te va el 2 La suena te... Cualquier pendejo rima, cualquier pendejo rapea Cualquier pendejo inventa mentiras que se las crean Cualquier pendejo quiere respeto, pero oiga viejo Lo que he hecho yo no lo hace cualquier pendejo Soy el diablo amigo de Jesús Armo otro de Cush, luego hágase la luz Muy bueno Muy bueno Dura, dura, dura Y todavía sigo siendo yo mi mejor adversario Master Flags Se gana Ay Eh Siento que podría haberse a 10 Ay De una Te dije Eso es fácil pa' mí De one shot De one shot No amigo, pará Esto es buenísimo Ey ¿Saben qué me pasó? Me quedó muy corto Quisiera más Por eso le di suscriptor Me suscribí Que es lo que hay que hacer cuando a una persona le gusta algo Darle like Me quedé muy manija Quiero más Quiero más Me pasó eso boludo Me pasé como que dentro de los De los Tres minutos Casi cuatro que tiene Podría haber rapeado más Ey, el beat está increíble Ahora me lo voy a buscar Eh Ah Uh, está amigo No, pero Calador no Yo quiero el beat Instrumental A ver Voy a soltar unas barras Ey Ey Ok, 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 ok Voy a soltar unas barras Con el maldito Sican Yo soy un can Un perro de batalla Vos no tenés la gaya Vas a tener que soldar en mi van O sea, en mi camioneta Que te veo a llevar a luz mental Te veo a llevar al área letal Con toda la gente que le gusta Tira el cristal ¡Ah! Dirá ese Se moría a fritaliar el loco Ey Nunca vieron un reaccionario Que fritaliaría a la vez Che Bueno, qué puedo decir Me gustó mucho Hay buenas barras Muy buenas barras Siento que Que el chabón puede haber escrito Escrito mucho Escribido, es decir Siento que me había escrito Mucho más Como que Fue Agarrado y dijo Bueno, sí Hay que hacer Hay que tirar un par de De berretines Como se le dice acá Hay que tirar un par de 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 Nada De Vamos a tener unos punchlines Tranquilo acá Pum Toma uno Hacemos toma uno En la dos la rompemos En la tres la rompemos Así que Estoy pendiente de la tres Estoy pendiente de la dos Y todas las que se vengan Así que muchachos Gracias por recomendarme esto Tiene muy buena pinta Weejo Si Khan Se acomoda despachito Ahí Está de a poquito Está entrando en el top tres Porque a mí me gusta mucho Santa Me gusta Left Un montón Terlocote Me gusta como Rapea También Bueno Prof Me está gustando muchísimo Así que Si Khan se está ganando el lugar Porque todavía no escuché mucho La música de él Entonces Es importante que me recomienden Espero que les haya gustado Muchachos Y nos vemos en la próxima